Nosotros trabajamos sobre esta plaga en particular que afecta a los viñedos específicamente. Digamos, la planta de la vid es su preferencia, si bien puede llegar a afectar a algunos otros cultivos si las poblaciones son demasiado altas. Por ejemplo, puede afectar también a ciruelas, a peras, siempre a la fruta, pero mientras tenga suficiente alimento principal, que es la vid, va siempre a atacar a este cultivo preferentemente. Esta polida, como se conoce, nosotros podemos, digamos, al ciudadano común que se imagina una polida como cualquiera que pueda ver en su casa, esta polida es muy chiquitita, mide aproximadamente unos 8 milímetros, y no es la polida en sí que viene a ser el adulto de este insecto el que efectúa el daño sobre el cultivo, sino que estas polidas adultas, las que vuelan, lo que hacen es formar pareja, la hembra de la especie pone huevos sobre los racimos florales o sobre los racimos dadas con fruta, y de esos huevitos nacen unas larvas, esas larvas son las que verdaderamente ocasionan el daño en el cultivo porque se alimentan de las flores o se alimentan de la fruta, y generan perforaciones en la fruta, con lo cual se pierde mucho rendimiento, se pierden muchos kilos de producción, y además las heridas que generan estas larvas hacen que puedan ingresar hongos, como son los de la botritis o la podredumbre del racimo, con lo cual también se perjudica la calidad de la producción. Entonces tenemos dos tipos de daño, el de rendimiento y el de calidad ocasionado por esta plaga. Hemos trabajado sobre todas las áreas con presencia de esta plaga, la plaga está presente en distintos niveles, y según esos niveles es cómo se actúa, también por supuesto dependiendo del presupuesto disponible. En el Valle de Uco en particular se trabajó con dos opciones de control, una fue asistir a los productores con productos o insecticidas específicos para la lucha contra esta plaga, que se deben aplicar y hacen efectos sobre las larvas, que comentaba recién, y sobre los huevos para que se vayan disminuyendo las poblaciones de la plaga y se eviten mayores daños en el cultivo. Y otra opción que utilizamos puntualmente en Valle de Uco en algunos sectores fue el uso de feromonas pulverizables que buscan evitar el encuentro entre machos y hembras de esta especie, con lo cual disminuimos de alguna forma la tasa de reproducción de los insectos. Al evitar sus encuentros y su formación de pareja, evitamos que haya cópulas, que haya posturas en los cultivos de huevos y que haya nacimiento de larvas. En el Valle de Uco se asistió a unos mil productores, cerca de esa cantidad, en Valle de Uco puntualmente. En toda la provincia hemos trabajado con más de 7 mil productores.